Pocas posibilidades parece que hay de que el camping de Papagayo abra sus puertas este verano. Los ingenieros del Cabildo y el Ayuntamiento de Llaiza elaboran los informes para saber qué es lo que hay que legalizar. Ciertamente sí que me han adelantado que hay que actualizar la instalación a la normativa actual, ya que en su momento no se hizo. Y esa actualización conllevaría una obra y tampoco sabemos los costes de esa obra, ni quién los realizaría. En fin, aquí el problema son los permisos para su apertura, que es lo más que demorará este asunto. Este camping ubicado en el Monumento Natural de los Ajaches está regulado por tres instituciones. Gobierno de Canarias, Cabildo y Consistorio Sureño. Acuña espera que todas colaboren y lo que sí garantiza es que hasta que no esté en regla no se abrirá. Ahí hay una concentración importante de personas y no podemos jugárnosla, así de claro. Es decir, no vamos a poner trabas ni vamos a poner palos en las ruedas. Trataremos de que se haga lo antes posible y arrimando el hombro todos, no solo el Ayuntamiento, porque ciertamente se da un servicio de carácter insular, pero cuando se pueda. El PIL se ha quejado de que el Cabildo no se esté esforzando lo suficiente. Aquí lo que hay es que sentarse, tomar decisiones, hacer los informes que procedan, pero no solo ya por el Cabildo, el Cabildo tutelando o tomando la iniciativa que para eso el Gobierno Insular con los siete ayuntamientos, con la demarcación de costas de la provincia de Las Palmas, porque muchas veces oímos a responsables municipales ya anden la culpa a costas, pues sentamos también al señor de costas y con la Consejería Política Territorial. Lo que es impresentable en el siglo XXI es que unas instalaciones que han costado dinero público, que estén cerradas porque dicen que ahora faltan papeles, faltan informes porque no están legales. Esta zona se había convertido en la única posibilidad para los numerosos campistas de la isla que ya no tienen lugares donde ejercer esta afición. Habilitar las zonas de costumbre en el resto de la isla, con todas las medidas y con toda la organización que sea necesaria, pero por lo menos para ese sector de la sociedad que demanda una solución y sobre todo ahora de cara al verano, pues que puedan hacer uso de nuestro litoral porque lo conservamos para que si luego no nos lo dejan disfrutar. El PP también ha reiterado al grupo de gobierno de la primera corporación que dé una solución que permita abrir estas instalaciones en verano, después de reunirse ayer con representantes de la Asociación de Campistas y Caravanistas.